Ya llegó el marido, ay pobrecita, pobre de mi bendición, agua la pisas mija, ay es que esa chabela es bien vaguilla, es bien vaga tu hermana, verá es bien vaga tu hermana, miren, allá anda, bien vaga ya mi amores, ya, ya, ya se tomó tu leche tu hermana Te chingó tu leche tu hermana, ya le tomó la leche Ay, hija de su madre Ya vamos a comer chicas, ahorita tengo que hacer live en un momentito, en un ratito, nada vamos a comer primero Bien, vamos a comer chuletas y sopa de fideos casera, déjenme le hago vivir a la chiquilla, miren, frijolitos negros, que tal Miren, miren mi comida, miren mi comida, mi marido es machista, quiere que llegue y ya casi casi le tenga servida la comida Sí, pobrecita, pobrecita A ver, prueba la sopa que te hizo tu madre Tu sopa, a ver, hay que ver, si no me la escupe a la chingada Hija, ey, espérate, te voy a dar sopita, tienes mucho sueño, verdad, pero come Come Miren otra, ahí está mi güera ¿Está buena? ¿Te gustó? Ay, chicas, miren mi cara Son las 4 de la tarde, tengo live en Facebook a las 5 Y luego a las 7 tengo curso de maquillaje Y tengo un relajo en mi estudio porque lo estoy ordenando Y bueno De más Se me había pasado enseñarles, ayer me llegó mi paquete de Farmacy Mis pedidos No tengo nada ordenado Estoy cambiando todo mi estudio Les quiero enseñar lo que encargué Miren Me llegó un agua micelar de Farmacy Porque quiero probarla Quiero ver qué tan Qué tan buena sale el agua micelar de Farmacy Esta paleta de sombras Que muero por usarla y la voy a usar ahorita en el live Esta paleta que también está divina Se las voy a estar enseñando Esta ya la tengo Esta ya la tenía Encargué una base de maquillaje más clarita Porque la mía como que me quedaba poquito oscura ¿Se acuerdan? Entonces encargué una más clara Vamos a ver si me da el tono Encargué un fijador de maquillaje También de Farmacy Encargué Esta pasta de dientes me la regalaron Me la regalaron por mi compra Me regalaron un rimel Me regalaron también por mi compra Este es un lápiz delineador a prueba de agua Que me recomendó mucho mi madrina Entonces lo encargué Encargué brochas Brochas, brochas Estas brochas me gustan mucho Encargué otro Lip liner Otro delineador de labios Encargué Corrector claro Fíjense que por equivocación Encargué dos Y lo peor es que Lo peor es que ya los tenía Pero así soy yo No importa De todas formas Los puedo usar La otra vez me llegó Una Boxycharm Y no se las había enseñado Tampoco Es más ni me acuerdo que tenía Miren Este tiene Este aparatito Que creo que es para dar masaje En el rostro Esta Boxycharm Es de De la Boxycharm De la premium De la que te salen 35 dólares Al mes Y dice Que es un masajeador facial Ese tiene un valor De 79 dólares Wow Un masajeador facial De 79 dólares También me llegó Si Mist Minerals Skincare Ah Parece como si Esta fuera un agua Déjenme ver Que dice aquí Este dice Que es un Si es como un agua Con nutrientes Del mar Este Con minerales Refrescante Con aloe vera Que ayuda A la piel La hidrata Wow Me riego Llega lo este Jelly Most Crema hidratante Ah ya me hacía falta Una crema hidratante Ok El Ese del mar Es agua de mar Cuesta 38 dólares Y esta Cuesta 49 dólares Me llegó esto Que Que hiciera House Laboratories Rose No se que Este Es Ah No se que Hice esto Y estas Estas rueditas Que son Para quitarte El maquillaje De 24 dólares Y esto Honestamente No se que sea Pero Ay chicas Saben algo Ya me voy a quitar La suscripción Del boxy charm Me voy a quitar Me voy a quitar la suscripción Del boxy charm Es como Quisiera Déjenme ver Que dice Que es Es una crema Bronceadora Que puede servirte Como para Es como Un iluminador Bronceador En crema Más o menos Me voy a quitar Me voy a quitar De la suscripción Del boxy charm Del boxy charm De que los compro De lo que ustedes quieran Y los aviento aquí Porque no los voy a usar Ah Este es un bronzer No Este era el bronzer Miren Eyes Cheeks And lips Este es el bronzer Entonces el otro No se que Que va a ser El otro Un shimmer Un shimmer Este Entonces como les digo Esa caja esta llena De cosméticos nuevos Que no he usado Que tengo que usar No No los tengo que usar De hecho Estoy pensando Muy seriamente Muy seriamente En que es un verdadero Pecado Que yo tenga Todo eso ahí Y que voy a hacer Un giveaway Ay miren Miren me quedo Marcado rojo Mi cachete Porque estaba acostado Con la chiquilla Déjenme peino Déjenme peino Y me tomo Mi cafecito Vean el resultado De mi De mi maquillaje De pharmacy En el live de hoy No lo aman Ay a mi me encanta Esta clara la base Pero Estoy muy clara Véanmela Lo que pasa es que Siempre me van a ver Que ando mas morenita Y Y me veo pálida Porque tengo labios pálidos Pero a mi me encantó Todo Miren 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 Tengo medio despegada La pestaña Pero no quiero Pegármela Porque ahorita ya Me las voy a quitar Ahora me toca Mi curso de maquillaje Déjenme apuro Miren 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 chicas Ahorita estoy en clase De Automaquillaje Yami Yami siempre me ve Ya casi tienen que pasar A su canal Porque ya Ya anda blogueando Yami Si estás blogueando No Yami Ya no Ay No lo dejes No lo dejes Porque yo necesito Una amiga vlogger Miren Miren Mi marido me trajo lonche También él me hace lonche Ahorita que estoy trabajando Tenía hambre Y me trajo Una botanita Para mi clase Buenas tardes Que dijeron La norma Nos va a saludar Y va a tener cara De Un cama Pues no Se les acabó Su fea No se crean Eso Tampoco se hacen milagros O sea Fíjense que No les grabé Tampoco Pues es lo mismo De diario Pero Me arreglé Muy rápido Y venimos a Unas citas médicas Que tenemos Y Aún creen que Los voy a llevar A Sam's Ok Todos mis videos De cada Cinco videos Que subo Cuatro Los voy a Sam's Son nuestras Son nuestras salidas De que De veras De veras Casi todos mis videos Son del Sam's O del Como sean Pues a donde más Si no más Me llevas al Sam No me llevas A ningún lado A ningún lado Me llevo Habiendo playas A ningún lado Saben que mi marido No me llevó Ni de alguna de miel Se lo sabía No me llevas a hacer Y ahora La que va a tener Miedo De dejarla Chiquilla Soy yo Tampoco Vamos a Tenerla de miel, pero yo no la tengo. Ya tendríamos que hacer una luna de miel, este, familiar. Si no, vamos a llevarlo con los otros papás. Dejamos a los de esos papás. Vamos a ver, ¿cómo serán los otros papás? Mejor no. Miren, no traigo pestañas justicias. Ahora traigo pestañas con maquillaje, porque usé mi rímel mágico y maravilloso y todo mi maquillaje que traigo es de Farms. Ahora ya quiero usar puro de esto porque como es vegano, no tiene química. Bueno, Beach Point también, la verdad Beach Point también es vegano, tampoco está tratado en animales, es completamente natural, pero pues yo sé como las mías que tienen un juguete nuevo que quieren hacer a un lado el viejo y estar usando. Y al rato regreso a lo mismo, pero específicamente ahorita me está usando mucho. No se ve mi maquillaje este. Es el único maquillaje que me le ha dado competencia en Beach Point, porque cualquiera de los dos podría usar perfecto. Pero lo que me gusta de este es que es más fácil de que lo adquieran, porque a muchos les gusta el de Beach Point, pero es más difícil de que lo puedan obtener. Y aquí pues nada más se meten a mi página y lo compran y les llega a su casa. Y está bien económico, pero el de Beach Point es más caro, pero te dura mucho más tiempo. Te avientas como un año que si gastar el maquillaje en este no, este si se acaba, si se acaba en un par de meses, pero es mucho más económico. Entonces pues ya, ya después ya ve. A ver qué. Pues a los, pues a los, 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 y luego a ver qué comienzo. A ver qué. Miren qué bonito están bien. Miren qué bonito está el día. Eso es lo bonito de vivir aquí en California. El clima está súper bonito. Ya te llamo. Amo. ¿Le quitaste el celular a Isabela? Sí. Ah, ok. Miren, ando vestida así ahora, con pantalón. Tiene, mi pelusita, mi pantalón, y mis tenis que sí me quedan, porque me los compré cuando estaba embarazada, por eso me quedan. Ando intentando convencer que mi marido me compre una freidora, de las ninja. Miren esto que padre está. Aquí como que es para hacer nieve, 59 dólares. Vean a la niña, véanla. Mira tu chiquilla cómo está, Tavo. Siéntate bien, niña. Parece que tiene... Hija, saca de ahí el pie. Ay, esa niña. Y miren esta también. Parece que va montando caballo. Miren, este es como mi trapeador. Este está buenísimo, chicas. Así no te mojas las manos. No cuesta 7 dólares, cuesta 43. Les estoy diciendo al marido que quiero uno de estos. Porque no me gustan, ya los de plástico. Ay, no. ¿Ya viste, amor? Para lavarlos. Para lavarlos. Isabela. Hola. No, 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 no. Hola. Mira. Sí, hola. No le puso zapatos ni marido. Ay, miren la otra. Miramos la otra. Meal, four-piece strips, the garlic parmesan, the garlic parmesan, the garlic parmesan and ranch and blue cheese. Ranch. Ok. ¿Tienes más rancho? No, ya no. Ahí estamos en la casa. Diles, um, no, este, las, este, que venden una, una garden salad. Ya, we have a garden salad and buffalo chicken salad. No, la garden queso, no hay una. Let me get, uh, two salads. Two of those. Two, garden salad? Yeah, just garden salad. ¿Cuánto costan eso? Ok. How much are they? Dressing, we have vinaigret, ranch, blue cheese and chipotle ranch. How much, uh, how much are they? I'm sorry, what? How much are they? The garden salad are, uh, $675. $675. I want to see how the size is. Is that good? A ver. Ok, and then, uh, what do you want from the dressing? What are the dressing for the salad? Uh, we have vinaigrette, ranch dressing, blue cheese or chipotle ranch. Vinaigrette or some chipotle? Chipotle, but I don't know. You got a ranch. Chipotle, uh-huh. Can you get a chipotle and the other one, what ranch? One chipotle ranch and then one just with regular ranch, alright? Yep, that's it. Oh, uh, I'm sorry, one second. Uh, what's your name? Hector. ¿Cuántos palitos nos vieron una para cargar un poco? Uh, thank you. ¿Cuántos hay? 50. Oh, qué amor. ¿Qué bien? ¿Qué harías la vida? Nomás por las alitas, mil pesos. No pueden vivir aquí y estar traduciendo los veneros, porque se van a poner muy tristes. Muy tristes. Mi corazón Tengo drama ecológico Así digo, drama ecológico Cuando mis chiquillas lloran Ya venimos a recoger la comida Dejen la voy a ver a ver Si la bendición tiene hambre Ya comió Miren que ánimo tengo Tengo sueño Estoy cansada chicas, estoy bien cansada Adiós Como les dije, ya había comido No tenía hambre, lo único que tenía Ganas de ver a mamá A ella le gusta que mamá Esté aquí con ella, verdad hija Si, se rasguñó Miren, y eso que no treta Largan las uñas Aquella ronca, miren mi bebé Ronca igual que mamá Ay mis amores Lo bueno que Ahorita en el sal Este Ya ven que te dan comida Que te dan muestras de comida Y le dieron como una pasta con pollo Como un pie de pollo Y se lo comió Se lo comió Y luego le dieron manzana Y se la comió Así que hambre no va a traer la chiquilla Miren allá viene Tao Con las bolsas de comida Miren, quieren ver que compramos Compramos aguas Compramos mis Esos contenedores de cristal Cereal Lucky Charms Y con azucaritas So frosted De esos Y nada más Nada que traía drama Tu chiquilla Y pensé que tenía hambre Ajá Y lo traía Pues no, nada más tenía ganas De verme Como que se siente sola Ajá Y llora No le gusta estar sola A esa niña Que parece a su mamá Que le gusta andar A todos lados Como chiquilita Me agarro las veñas Pero es que saben Que me dolió la cabeza Eso me va No va flojando Miren lo que vamos a comer Vamos a comer Tiritas de pollo De parmesano De búfalo De barbecue Este de barbecue Una ensaladita Y vamos a comer Tiritas De vegetales ¿Les parecen muchos cereales? Esto fue un exceso de cereales, ¿verdad? Si luego dicen que porque una está gorda Pues ahí tienen La chiquilla se nos hizo del baño Y ahí ya está Mira, 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 mira Va a tirar No, hija Manitas Manitas aceleradas Sí, se me olvidó mi cámara No les puedo bloguear Porque se me olvidó Pero Vamos a ir a un asiento Hoy es Se me olvidó mi cámara Pues me quieres fría Me da flojera Mejor Al cabo no grabo mucho Hoy es Sábado 23 Sábado 23 Y no funciona Pero lo voy a hacer con mi celular Les digo que Les digo que eres buena mamá Mira, Rebeca es buena mamá Dice Elin Es lo que yo digo ¿Verdad? Qué grandote está, ¿eh? Qué bárbaro ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, mamá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No sabrían que amar un cabrón! Llegamos De casa Una p*** ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, puta, no, está en China No, 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 no. Llegamos de la fiesta infantil y miren cómo llegaron las bendiciones moridas. Isabela, veanla, estaba en la tierra con decirles que se les salieron los mocos y estaban llenos de tierra. Ay, no. Se puso buena divertida. Se puso buena divertida, sí. Pero llegamos con ambos. Llegamos con hambrita y pues una que es muy tragona. Vamos a cenar. Miren, hoy no les grabé temprano porque les dije para que ya saben lo mismo de diario. Hice salsas de jitomate picosa, de tom, este es de como tipo martajada pero más picadita, de tomatillo con cebolla y cilantro, tomatilla puro, puro chile de árbol. Miren mi maquillaje. Miren qué bonito se ve. Y me maquillé a las 2 de la tarde, más o menos con la historia de Instagram. Y no ha pasado ni un retoque. Ay, están muriendo. Y no ha pasado ni un retoque. Vamos a cenarnos un burrito. Un burrito y una hamburguesa del McDonald's chiquita para cada uno. Díganme todas las que ven en México, si acaso en México venden los burritos así. Porque aquí esto es como la típica comida mexicana. Y yo no sé dónde vendan estos burritos así con arroz, lechuga, carne, camarón. Vean el tamaño del burrito. Necesitamos de donde el tuyo. Yo y tres mejores y arroz. A ver, el mío trae frijoles. A ver, muérdele, amor. No. Abre la boca. Muérdele. Muérdele, bebé. ¿Por qué no? Lo que te digo. Pues si ya no grabo más es porque ya se nos acabó la noche. Vamos a ver una película de amor. O vamos a jugar Xbox. Y vamos a matar zombies. Se está haciendo sope. No quiere. Pero no se cree. Yo quiero la de tacos, la que le puse cebollita a esta. Esa mera. No le puse. Bye. Bye. ¡Suscríbete!